Dicen los jefes que a mi no me quieren Y yo me aguito y me salgo a beber Dicen que yo soy un gran mujeriego Y que te busco solo pa' joder Joden y joden los senos que quieren Si yo te amo y siempre te amaré Dicen los jefes que yo soy un vago Y que soy borracho y un loco también Pero no saben que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Música 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 Luis Ornelas les presenta Los Candelosos de aquí Me quiere pegar mi mujer Porque para el baile me voy Me quiere pegar mi mujer Porque para el baile me voy Pero ella no sabe qué Qué bien que me porto yo Pero ella no sabe qué Qué bien que me porto yo Y grita te juro que En casa temprano estoy Y grita te juro que En casa temprano estoy Desde la Argentina Para todo el mundo Un sabor ¡Cumbia! 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 ¡Colombiana! ¿Qué dolor fue el saber que estás lejos? Mientras yo Yo la sigo esperando ¡Cumbia! 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 ¿Qué pasó? El otro me la robó Se marchó De la noche a la mañana ¡Cumbia! 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 De la noche a la mañana ¿Qué hago, qué hago yo? Si con otro se marchó Por dinero, por amor Solo sé que me dejó ¿Qué hago, qué hago yo? Si con otro se marchó Por dinero, por amor Solo sé que me dejó ¡Escúchate, amor! ¡Escúchate, amor! ¡Oyelo! Mala fuiste para mí Ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste su tío Pronto tendrá tu castigo Mala fuiste para mí Mala fuiste para mí Ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste su tío Pronto tendrá tu castigo Yo quiero que al hablar No te esté nombrando Y te estoy soñando No te esté besando Yo quiero que al hablar No te esté nombrando Y te estoy soñando No te esté besando Escúchate, amor ¡Jajajaja! El club bolsable Sí señor ¡Gracias! Yo no quiero desprecio, yo no quiero traición Y no quiero ser dueño de una falsa ilusión Y no quiero tus besos, tampoco tu pasión Ni el ayer de recuerdos, ni pensar en tu amor Yo no quiero desprecio, no quiero tu amor Tampoco ser esclavo de tu corazón Yo no quiero desprecio, no quiero tu amor Tampoco ser esclavo de tu corazón Tus caricias se fueron, con ellas mi ilusión Te olvidó mi recuerdo, te olvidó mi razón Y ese mar de tus besos, al olvido cayó Y ese primer te quiero, ya no lo quiero amor Yo no quiero desprecio, no quiero tu amor Tampoco ser esclavo de tu corazón Yo no quiero desprecio, no quiero tu amor Tampoco ser esclavo de tu corazón La torceta del sabor Sí señor Tampoco ser esclavo de tu corazón Tampoco ser esclavo de tu corazón El cariño que yo te di, nunca nadie se lo ofrecí Ya no quieres saber de mí, más te burlas de mi querer ¿A dónde vas a ir? ¿Qué es lo que vas a hacer? Porque todo lo abandoné Y los vicios también dejé Ya no quieres saber de mí Y te marchas dejos de aquí Dejas mi corazón llorando por tu amor Ay, 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 ay Y también con cumbia Se chupa, compadre ¡Fema! ¡Cocodoco! Quisiera morirme en una buena peda Lo siento de amarte Me trajo problemas A través del vaso ya miro tu cara Las ganas de verte No se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego ya de tiempo me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Dime el cantinero Tu sabes que ella ¿Cuántos tragos que olvido de ella? Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver mejor que no vuelvas Porque ya no quiero saber que en tu vida Le corta sus dedos solo me lastima A través del vaso no la sigo viendo Porque como un loco Nacido queriendo Nacido queriendo Música Póngela Para ti Te busco y me muero de amor ¿Por qué no me haces caso? Me falta el intenso dolor ¿Por qué no me haces caso? Sofro por ti, lloro por ti Siempre en ti pienso Sofro por ti, lloro por ti Y es que yo te adoro Mira, esa es la verdad Yo no te puedo dejar Sabes sin ti no se está Esa no es la realidad Te busco y me muero de amor ¿Por qué no me haces caso? Me falta el intenso dolor ¿Por qué no me haces caso? Sofro por ti, lloro por ti Siempre en ti pienso Sofro por ti, lloro por ti Y es que yo te adoro Luis Tornela Sé muy bien que no da más Para ella es un juguete Lo maneja a su antojo Sin saber cuánto la quiere Mientras ella lo rechaza Y lo sigue lastimando Yo daría mi propia vida Por tenerlo en mis brazos Si yo fuera ella Solo viviría para complacerlo Si yo fuera ella No lo dejaría Ni un solo momento